Estamos lanzando en este momento un programa de fortalecimiento institucional destinado a todas las ONG de la provincia. Este programa se va a llevar a cabo durante todo el año 2024 y esperamos repetirlo durante los próximos cuatro años. Consta de cuatro ejes principales. El primero va a ser un reempadronamiento obligatorio de todas las entidades civiles de la provincia debido a que nosotros hemos asumido la nueva gestión el 11 de diciembre y no tenemos conocimiento de la cantidad de entidades que funcionan en la provincia ni el Estado en el que están las mismas. Por ello, primero vamos a hacer un reempadronamiento, ingresaremos a las entidades que se encuentran en el Estado irregular en un proceso simplificado de regularización y desde ahí en más vamos a iniciar un programa fuerte de formación dirigencial con un dispositivo de capacitación que consta de seis encuentros, dos presenciales y cuatro virtuales en donde se van a abordar distintas temáticas atenientes a la estructura interna, obligaciones de los miembros, de las entidades y en la segunda parte vamos a abordar ya temáticas exclusivas o referidas a la captación de recursos, a la elaboración de proyectos sociales y demás. Y finalmente, una vez terminada esta formación dirigencial, ya los dirigentes van a poder presentar ante esta dirección sus proyectos sociales para que el Estado los ayude en su financiamiento. En principio, empadronarse, el empadronamiento va a ser obligatorio a partir del 22 de enero y hasta el día 20 de abril, este empadronamiento es obligatorio primero para saber que están, que existen, aunque estén en el Estado irregular y desde allí comenzar el camino hacia la regularización. El 20 vamos a lanzar una serie de medidas tendientes a simplificar y abaratar los costos para favorecer la regularización. Una entidad que no está regular no puede crecer, una entidad que no cumpla con su documentación no puede crecer porque es la base para después empezar a desarrollarse y empezar a crecer. Por eso estamos abocados en eso, en formar a los dirigentes para que puedan mantener esa regularidad permanente, que no caigamos en estos altibajos que lo que hacen es perjudicar a las entidades. Son abiertas, pero obligatorias para presidentes, secretarios y tesoreros de las entidades que quieran acceder al financiamiento de la provincia. Cuando ellos estén capacitados, eso les va a dar la posibilidad de acceder a la presentación de proyectos. Después, todas las personas que quieran acercarse van a ser libres y gratuitas, así que están abiertas a la posibilidad.